escuchamos en el evangelio de este martes las siguientes palabras del señor bienaventurados los criados a quienes el señor al llegar los encuentre en vela es frecuente en los santos evangelios escuchar esta esta imagen la de vivir en vela esperando la llegada del señor esperando la llegada del novio dice el evangelio de hoy tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámperas las lámparas qué significa eso de vivir en vela quizás para responder a esta pregunta podríamos formularla de la siguiente forma que es lo contrario a vivir en vela lo contrario a vivir en vela podemos definirlo desde dos parámetros el primero perder el norte lo contrario a vivir en vela es perder el norte perder el rumbo de a dónde nos dirigimos olvidar nuestra meta olvidar de que somos peregrinos que estamos en un tránsito diría séneca que lo contrario a vivir en vela es vivir como un sonámbulo dice séneca en efecto que el que pasa por esta vida sin pensar en la muerte sin pensar a dónde se dirige vive como un sonámbulo si lo contrario a vivir en vela es vivir como un sonámbulo vivir desnortado habiendo olvidado nuestro rumbo y en segundo lugar lo contrario a vivir en vela es vivir apegado a esta vida ha pegado a pegarse a todo lo material poner nuestro corazón en lo que debían de ser los medios para llegar al fin hacer de los medios de esta vida el fin de esta vida perder la libertad de nuestro corazón de manera que nuestro corazón deja de estar libre para amar cuando está lleno de apegos que le quitan la libertad para para consumar su vocación al amor que dios nos dé la gracia de vivir sin desnortarnos y sin apegarnos vivir en vela con la con la espera con la esperanza plena de la llegada de jesucristo a nuestra vida